Bienvenidos a Tangente. Estamos aquí en un nuevo episodio y estamos en un superaño electoral. 2024 va a ser un año, bueno está siendo un año, donde habrá más de 40 elecciones nacionales en países que concentran más del 40% de la población mundial, según el Banco Mundial. O sea, 4 mil millones de personas, casi la mitad de la población va a ir a votar. Sobre todo serán decisivas selecciones como las de Estados Unidos, las de México, India, Taiwán, la Unión Europea. La democracia más grande del mundo, India. Por ejemplo, el país más poblado del mundo. Pero, ¿cómo esto impactará a Guatemala y a Centroamérica? Lo vamos a analizar aquí. Me acompañan y están debutando, sobre todo Gustavo Marroquín, profesor de Historia, buen amigo, y Alejandro Morales, internacionalista y también muy buen amigo. ¿Cómo están, Mucha? Bienvenidos. Aquí haciendo por fin el debut en Tangente, porque solo miramos en redes que invitan y por fin está aquí la oportunidad de compartir con grandes personas. Sí, ¿no? Igualmente también un acérrimo fan de Tangente. Ahí Lucy podrá dar fe. Y ¿cómo se llama? Y ahora por fin del otro lado, ¿no? Entonces es muy emocionante y espero que tengamos una excelente discusión. De lado a los micrófonos, seguro que sí. Bienvenidos. Esta es su casa. Antes de arrancar con el tema, recuerden que si tienen una reunión próximamente, Cocina y Más es una empresa de catering para eventos sociales, académicos, corporativos, que ofrecen opciones premium de servicio de meseros y en más. Pueden cotizarlo al WhatsApp 59239198. Se lo repito, 59239198. La comida es buenísima y los servicios son excelentes. Así que ya saben, para su próximo evento, Cocina y Más. Bueno, ahora sí, ya llevamos dos meses de este convulso año. En enero tuvimos las elecciones en Taiwán y en febrero las de El Salvador. Y si bien nosotros ya platicamos en otros episodios de estas elecciones, quisieran hacer un repaso rapidito de qué nos dejaron esas elecciones para Guatemala. Sí, yo creo que sí. Bueno, ahorita, sobre todo, ahí un saludo al canciller. Bueno, el tema de precisamente China-Taiwán, ¿no? Y que prácticamente era una de las elecciones que podía, y varios analistas lo decían, detonar un conflicto. Había prácticamente tres grandes partidos. Al final ganó el DPP, que es el actual partido de gobierno. Es la primera vez, de hecho, desde que Taiwán regresa a la democracia. Ellos regresaron, de hecho, un par de años después de nosotros. Ellos más o menos por el 87, si no me falla la memoria, terminaron la ley marcial y empezaron un proceso democrático. Hoy en día son una de las democracias más sólidas de toda la región de Asia. Y eso sí es muy importante, porque de hecho, en el índice de The Economist, el Democracy Index, acaba de salir la versión nueva, así que pueden ir a descargarla a las redes sociales. Esta es primicia, esta es primicia. Esta es primicia. O sea, está recién salido del horno. Salió hoy en la mañana de nosotros en Reino Unido, ya como por la tarde. Pero sí, es una de las democracias más importantes y más consolidadas de toda la región de Asia. Es competitiva, el proceso se respeta, hay polarización, claro, como en todas las democracias, pero al final del día ganó Hoi Ui, que era el candidato del DPP. No, perdón, Lai, William Lai, que era el candidato del DPP. Es el actual vicepresidente de Taiwán. Ahorita, en mayo, se hace el cambio de gobierno. No tienen, afortunadamente, que pasar por el calvario que pasamos nosotros. Entonces, va a haber una transición pacífica. Obviamente, Beijing ya respondió. Con la importancia por eso, su vecino tan autoritario y que está viendo ahí de hace décadas, viendo cómo recupera su provincia rebelde, que me parece descabechado eso. Pero en eso creo que lo que quería aportar es que, a nivel mundial, creo que vivimos una regresión autoritaria. Creo que hay una gran crisis de la democracia a nivel mundial. Y estamos viendo cómo antes, hace un par de décadas, partidos extremistas estaban justamente en las periferias, eran partidos parias, pero ahora se están convirtiendo otra vez en un peligro para la democracia. Y creo que ya lo vimos en Guatemala. Ya vimos cómo los partidos estos que quieren liquidar la democracia casi lo logran. Y a nivel mundial es un fenómeno. Entonces, lo de Taiwán cobra relevancia porque estás salvando un bastión de la democracia en un mundo, en un rincón de Asia que particularmente es muy autoritario por los vecinos que tiene. Total. Podrías decir que este año es un año en el que sometes a la democracia a un examen. Porque vas a ir viendo entonces qué naciones responden con un sí a la democracia y qué naciones responden con un no. Que, por ejemplo, vimos ahora en febrero en El Salvador una respuesta interesante hacia el autoritarismo de nuestro país vecino. Que tal vez le responde un... Es un no hacia la democracia, quizás, si lo quieren ver así. Es un tema con muchísimas aristas, pero podría ser una respuesta interesante en ese examen a la democracia. Totalmente. Y también vimos, como hablábamos, la India, que es la democracia más grande del mundo. Pero también su líder es muy autoritario y de corte encima todo, pues, hinduista. Y en la India no solo hay hinduistas. O sea, tiene ese gran problema de cómo manejar eso. Y también creo que habría que hablar de fondo, ¿verdad? Porque muchas veces, porque hayan elecciones y que de un líder no quiere decir que sea una democracia. La democracia conlleva mucho más que solo elecciones. Y creo que el mundo confunde de que como un país te está votando, pues es una democracia. Pero en ese caso, como puse una vez en Twitter, Putin sería un héroe de la democracia. Porque ¿cuánto tiempo lleva ahí? Queda siempre arriba del 70%. Entonces hay que ver que las elecciones no son sinónimos de una democracia robusta. Hay que ver cómo funciona la república, los pelos y contrapesos, para realmente juzgar si es una democracia. Y creo que ahí Gustavo menciona un punto que es clave. Porque al final del día, los autoritarismos rechazan, repudian y se burlan, cada que pueden, de las democracias liberales. Pero, paradójicamente, buscan parecerse lo más posible a las democracias liberales que tanto odian y que repudian. Por ejemplo, el caso, esto me recuerda un par de anécdotas. Ahorita lo que mencionaba Gustavo, el tema de, por ejemplo, cuando Lula menciona de que, pero si Angela Merkel estuvo 16 años al frente de Alemania, ¿por qué Ortega no puede estar periodos consecutivos en Nicaragua? O luego vemos que Evo Morales tratando de llevar a instancias internacionales el derecho a la reelección indefinida. O sea, son cosas risibles y que al final del día sí hay que establecer que el hecho de que hayan elecciones, no necesariamente, como bien mencionan ustedes, significa que vayan a hacer democracias sólidas, democracias sanas, competitivas, con alternancia en el poder, con respeto a los contrapesos, a la institucionalidad. Y nosotros lo vivimos de primera mano acá, o sea, allá en El Salvador, podremos decir, y de hecho ustedes mismos, aquí vos tuviste el programa de El Salvador, ¿no? El tema de que sí, una democracia, la gente fue a las urnas, el show de drones, después al final, pero al final del día lo que se terminó consolidando en El Salvador fue el gobierno de partido único, prácticamente, de nuevas ideas. Vimos cómo venía anunciándose todo ese proceso de reformas que estaba buscando Bukele impulsar para tratar efectivamente de concentrar el poder, sobre todo ahorita, llamaba Guatemala, el tema de la CAME, ¿no? Una de las propuestas que es popularísima es, reduzcamos el Congreso, pero ¿qué fue lo que pasó? Veámonos en El Espejo de El Salvador, redujeron el Congreso, se concentró el poder en el partido Nueva de las Ideas. Sí, lo vio como eliminación de burocracia, pero no vieron detrás que era realmente eliminar cualquier contrapeso al poder de Bukele. La gente aplaudía aquí en Guatemala, las que vieron, hay que eliminar el Estado, ¿qué es exitivo? No, era una forma de Bukele de eliminar cualquier foco que pueda limitar su poder. De competencia, exacto, fue eliminar competencia y que además redistribuyó todo el país y las... A su antojo, a su antojo. Y lo vas viendo, que ojo, el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador todavía no ha certificado los resultados y en la Asamblea Legislativa, ayer estaba viendo, ya van 13 escaños, así, digamos, ya computarizados y todo, de los 60. Esto va para largo y a ver si Bukele obtiene esos 58, que ya dijo que los obtuvo, de plano que sí. No, él ya lo anunció, ¿no? Y se recuerdan que muy chistoso, porque en redes sociales se miraba incluso el meme de esta señora de Corea del Norte, donde salían el camarada Bukele, anuncia que ha ganado con más del 85% de los votos. O sea, Bukele ya tenía sus resultados, incluso antes del TC. Eso es sumamente peligroso. Que los candidatos perdedores no sepan reconocer los resultados electorales es un problema para la democracia. En Taiwán lo hicieron. Hoi Ui, que era uno de los candidatos, y también estaba el Comitán, el KMT, y el otro partido, que no me recuerdo bien el nombre, que era, digamos, como la tercera vía, los dos candidatos en la misma noche salieron a reconocer los resultados y de que Lai había sido el ganador de las elecciones. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Seguimos esperando que, hola, doña Sandra, que doña Sandra salga a reconocer los resultados electorales. Ya sale publicando ahí cada día, saca un nuevo comunicado contra Díaz Maldonado, pero no se ha pronunciado sobre el tema de los resultados electorales. Y que no se concedan los resultados electorales es grave. Es tirarle un torpedo. Ustedes sabrán bien cómo tuiteo yo. A veces yo soy acérrimo enemigo de Javier Milei. No me gusta. Pero sentí mucha envidia de Argentina porque ninguno clamó fraude. Y ganó sin ninguna... O sea, ganó porque la gente lo eligió. Y eso es lo que se respeta. Aunque no sea alguien que yo simpatice ideológicamente, pero el pueblo eligió, hay que respetarlo. Como dijo un brillante político, las elecciones, la democracia es el arte de los partidos que pierden elecciones. Y lo que pasa es, no claman fraude, tienen que reconfigurarse y ver cómo en la futura elección llegan al poder. Esa es la democracia. Pero aquí ya vivimos como justamente el tema que quisieron evitar la transición del poder. Cuando yo vi lo argentino, sentí envidia. Porque estábamos aquí unos seis meses que no dormimos básicamente porque cada día pasaban cosas atroces a la democracia. Y Milei, una transición pacífica, asumió el poder. Ya después empieza la política. Ya después ahorita Milei tiene muchos problemas, por supuesto, como todo presidente. Pero esa transición democrática en Argentina no vieron que la llegada de Milei era un riesgo para los demás partidos. Simplemente se reconfiguran y a comenzar a ver la oposición, a ver cómo llegan a la elección los próximos cuatro años. En cambio aquí sí vieron una amenaza existencial y por eso la oposición era tan férrea. Y eso es un gran problema para la democracia. Porque qué es la democracia y no la transición de poder entre partidos. Claro, son pequeños oasis en América Latina. A mí, ¿saben qué me impresionó? No tiene que ver con elecciones, pero la muerte hace pocos días del expresidente Piñera en Chile. Y cómo fue esa ceremonia que tenías ahí a Bachelet. A Boric y todos. A Boric y todos. Y los tenías ahí de pie y despidiendo a un líder, a un demócrata en un país que pensaban completamente distintos y ahí los tenías. Y a mí me impresionó esa foto, es muy potente. Y la verdad es que para un continente con democracias tan débiles, ver fotos así y ver temas como el reconocimiento de Milley, por ejemplo, es en serio que empoderan. Y hablando un poco de países con enfermedades autoritarias, en marzo tenemos elecciones rusas. Bueno, no sé si les podemos llamar elecciones. Exacto. Hablemos de eso, hablemos de Rusia. Pues justamente yo creo que Putin jamás se metería a una competencia realmente si supiera que su poder estaba bajo amenaza. Él lleva el poder básicamente desde el 99 bajo una pequeña interrupción donde todavía respetó la constitución porque no dejaba reelegirse nuevamente y estuvo Medvedev cuatro años, pero era realmente Putin el que tenía el poder. Entonces básicamente tenía el poder absoluto de Rusia. Si uno ve la historia de Rusia es interesante porque nunca han tenido realmente democracia. O sea, estuvieron los zares trescientos y pico años, después estuvieron la Unión Soviética, eran zares rojos básicamente y después estuvieron a Putin. O sea, ha sido una historia de realmente hombres fuertes que han gobernado el país a su antojo. Pero tal vez como dice el autor, Rusia es tan grande que tal vez ahí solo con mano dura se puede gobernar un territorio tan vasto, tan vasto y tan multicultural. O sea, ahí sí Guatemala no parece nada de diverso comparado con lo que pasa en Rusia. Por supuesto que es un gran problema y cuando uno ve el modus operandi de lo que ha hecho Putin en Rusia uno dice, en algunas cosas parece calcada en Guatemala. O sea, esa famosa reunión de Putin cuando se juntó en el primer mandato y le dijo a todos los oligarcas, miren, ustedes pueden enriquecerse de la manera que ustedes quieran, no me importa, solo hay una condición, no se metan en política. No se metan conmigo. No se metan conmigo y ustedes no voy a hacer preguntas de cómo se vuelven ricos, no me importa. Dos, Jodor Kovsky, y no me recuerdo el otro, pues no les importó y siguieron atacando a Putin, los dos presos, les cerraron sus medios de comunicación. Y uno dice, ah, me suena eso, eco aquí por aquí, ¿no? Entonces, realmente creo que Putin no es una elección, supuestamente eso es lo que hablábamos, de que porque hay elecciones no quiere decir que en Rusia haya democracia. Y creo que Putin va a quedar, creo que Putin se va a morir en el poder, a menos que algo extraordinario pase. Sí, yo igualmente suscribo todo lo que dice Gustavo, de realmente no se ve que haya una oposición en Rusia, de hecho Putin se ha encargado sistemáticamente de desmantelar por completo a la oposición. ¿Y qué pasa? Otro símil con estos lados del mundo, ¿no? Es exiliados o presos políticos al final del día. Entonces, realmente, lo que hay prácticamente es una continuación de ese modelo autoritario que viene de siglos, ¿no? Solo le cambian el nombre al sistema político y es lo mismo. Exactamente. O sea, le puedes poner todo el disfraz soviético y entonces decís que es una democracia directa, porque el pueblo religioso, o sea, el pueblo, la clase obrera estaba dirigiendo el gobierno. Y el partido único, como que le quiere. Exactamente, el modelo de partido único, igual que en Norcorea, igual que en Salvador, ¿no? Si todos, no somos tan originales para... Guatemala es muy original. Y con Putin vemos incluso que, a pesar de estar en medio del conflicto con Ucrania, que parece que la cuestión se mantiene en un... ni avanzo ni retrocedo con... Está empantanado un empate. Está empantanado, es un conflicto que está completamente empantanado. O sea, y las condiciones que Putin le pone a Ucrania para sentarse a negociar es Estados Unidos, dejen de mandar... Por supuesto que ahí lo arrasan después. Ajá, exactamente. Entonces sí vemos que el conflicto no va a parar y eso es algo que también Putin está instrumentalizando políticamente para terminar de no perder, porque el poder ya lo tiene, ya lo tiene incluso consolidado. Entonces realmente lo que está buscando también es apelar a esa lucha contra Occidente, digamos, porque Putin de hecho... Es una narrativa, ¿verdad? Sí, y que de hecho Putin también, eso es otra cosa muy, muy curiosa, que no solo es un baluarte de la gente del nuevo orden mundial, sino que también hay gente conservadora, ultra conservadora... Ese es un buen punto. ...que vea a Putin como el referente, porque Putin está en contra de la agenda globalista, en contra de... Ha utilizado esa... Y Putin lo ha utilizado, de hecho, por eso es que hay una gran sinergia con todo este culto maga en Estados Unidos, y en Estados Unidos mucha gente del Partido Republicano, ustedes verán, por ejemplo, ahí un desinformador de primera, Tucker Carlson, que anda haciendo una su gira por Rusia, que lo más chistoso, ¿no? Como había mencionado, Gustavo, la prensa independiente y la prensa crítica, o exiliada, o presa. Sí. Pero Tucker Carlson... Por ejemplo, Navalny, el que más se lo ha puesto a Putin, preso. Y sabemos que está por el lado de Siberia, pero de ahí no sabemos su estado. El documental está interesantísimo. Es bueno, es bueno. Y de hecho, el otro opositor, digamos, el que Navalny ya le había dado su apoyo, Boris, no sé cómo se le ha pedido, acaba de ser, su candidatura acaba de ser rechazada en Rusia, hace un par de días, y ojo, ¿saben cuál es el caso? 15% de firmas irregulares en su partido. No puede ser, es que de verdad... Para que miren que la historia rima. Y es un modelo comparado, ¿no? Increíble. Por eso, y con el punto que decía Alejandro, es muy bueno, porque cuando empezó la guerra de Rusia-Ucrania, mucha gente en Guatemala comenzó a decir, es que Putin, como el héroe conservador, ¿no? Y decían, es que Putin es un héroe del antiimperialismo. Y yo puedo pensar, y lo comparaban con Estados Unidos. Yo decía, mucha... Rusia ha sido, o la Unión Soviética ha sido lo mismo que Estados Unidos en América Latina, para Europa del Este. Ellos ponen y disponen como a Estados Unidos históricamente ha depuesto en América Latina. Para los de Europa del Este, ver a Rusia ha sido de terror, como muchas veces nosotros vimos a Estados Unidos, que aquí en Guatemala ya vimos lo que es capaz de Estados Unidos. Mil veces. Entonces, no es el héroe antiimperialista. Lo que pasa es que hay mucha desinformación en redes. Russia Today, que es un medio controlado por el Estado, que está constantemente bombardeando información dudosa, o francamente mentiras. Y la gente, porque tiene un cheque azul a la par, se lo cree. Sí, como están en todas partes. Exacto. O sea, es impresionante. Y que los autoritarismos, y perdón que te interrumpa, pero los autoritarismos tienen esa práctica. Lo vimos en la elección de Taiwán. De hecho, desde la elección, desde el primer periodo que gana la presidenta saliente, Tsai Ing-wen, el aparato de desinformación chino es brutal. Y lo mismo pasó en Estados Unidos en la elección de 2016. Y en la última elección también, el aparato de desinformación rusa brutal, atacando completamente, desinformando. Obviamente con gente que está poco politizada, que consume, digamos, medios muchas veces alternativos, o que solo revisa redes sociales, es muy peligroso. Y todo el tema de la desinformación en las elecciones es muy peligroso. Y ese es otro de los grandes retos que tienen las democracias hoy en día. Y justamente la censura, ponganse a pensar, la censura en el siglo XX pre-internet, ¿cómo funcionaba? Era cerrar medios y la información se controlaba. Evitabas la impresión. Exacto, y se acabó. Y el día siguiente empezó. Era mucho más fácil. Pero con el internet, ¿cómo funciona la censura hoy día? Con el internet y redes sociales. Como se dan cuenta que nadie controla internet. ¿Qué hacen? Lo contrario. Simplemente inundan de información para que la gente no sepa qué pensar. Lo inundan de mentiras, de cosas que, como la gente solo lee titulares, el criterio ha decaído mucho. La gente, la mente humana, creo que está diseñada para, pues, como verdades fantásticas. Y la gente de las teorías de la conspiración hacen más eco en la mente humana que las verdades a veces aburridas. Entonces, como ahora los medios, nadie los controla en internet. Simplemente ahora la censura es, inundemos de mentiras. Y vamos a ver cómo la gente reacciona. Y mucho pasó eso con la elección de Donald Trump. Por ejemplo, los estadounidenses inventaron cualquier cosa, los rusos, sobre Hillary Clinton. Y se lo tragaron. O sea, Trump para mí es el presidente más comprometido que ha tenido Estados Unidos por el control que tenían ahí los rusos. Pero bueno, esos son otros temas. Sí, bueno, y vamos a llegar a Estados Unidos un poquito al final. Bueno, mencionábamos, a mí me parece como un chiste de mal gusto porque en marzo también Ucrania se suponía que también tenía que tener elecciones. Obviamente por el tema de la guerra ya se ha dicho que no habrá elecciones. Pero también es interesante porque Zelensky tampoco atraviesa su mejor momento político y le ha caído como a Nío Valdeo el hecho de que no haya elecciones porque a lo mejor si hubiera habido elecciones ni siquiera las ganaría. Está en un tema así complejo, Zelensky. Entonces es interesante también que coincidan estas elecciones fallidas, digamos, o elecciones que ya no van a pasar con Rusia. Me parece un chiste ahí de mal gusto. Y justamente, me voy a parecer Putin, pero en la Revolución Francesa algo que le pareció similar fue a Robespierre, por ejemplo, que a él no le convenía que Francia comenzara a estabilizar sus frentes y que la guerra parara porque Robespierre justificaba su época de terror y su poder dictatorial con base a que había guerra y que con eso tenía la excusa para mantener el puño de hierro sobre Francia. Pero conforme se fue estabilizando las guerras y Francia comenzó a ganar, Robespierre perdió toda legitimidad de estar ahí y paró siendo guillotinado. Vamos a ver cómo para Zelensky con todo esto. Tal vez la guerra es lo que lo para manteniendo en el poder porque si tal vez la guerra hubiese terminado, empieza la política, no sabemos si Zelensky quedaría otra vez electo, pero tal vez es un líder de guerra como lo fue en su momento George Bush, padre, por ejemplo. La guerra es un arma política sí o sí. Y solo antes de seguir con los siguientes meses del calendario y los siguientes países, tenemos otro anunciante, es TransDoc, que es la feria de empleo permanente. Mire, si usted tiene una empresa y quiere acceder al mejor talento humano, recuerde que puede contactar los servicios de TransDoc. Al contactar el servicio de TransDoc, tiene acceso ilimitado a hojas de vida, publicación ilimitada de vacantes y usuarios reclutadores ilimitados en un periodo contratado. Sabes, aquí tiene una joya usted. Tiene todo el oro que quiere en temas de contratar a personas para su empresa, sobre todo. TransDoc tiene candidatos en todo el país y tiene perfiles que podrían cubrir puestos desde gerencias hasta nivel operativo. Así que cualquier duda, no duden en contactar a TransDoc en el correo contáctenos, arroba TransDoc.com o visitar también la página web TransDoc.com. Bueno, ahora sí, seguimos. Pasamos marzo, caemos en abril y habíamos mencionado este país al principio, la India, el país más poblado del mundo. Tiene elecciones, quinta economía del planeta. Y en estas elecciones también destaca un actor interesante, Modi, que sería tercera vez que buscaría su reelección. ¿Cómo ven el panorama de la India? Pues justamente yo creo que Narendra Modi, como estábamos hablando antes, no sé si todavía lo grabamos, pero Narendra Modi es un líder muy autoritario que ha venido eliminando progresivamente cualquier barrera. Como esto mismo que hablábamos, este retroceso autoritario que ha venido viviendo el mundo. Yo veo mucho a Modi parecido también como Víctor Orbán en Hungría, como Erdogan en Turquía, que este modelo de ir eliminando progresivamente la democracia, pero siempre con una fachada de legalidad. Siempre diciendo, mire, ahí la ley lo permite, o la ley no lo niega. Siempre con una fachada, un punto ahí que se agarran retorciéndolo, pero siempre con una fachada de legalidad. Algo muy importante es que en el siglo XXI es muy raro que ahora caigan las democracias por un golpe militar con soldados en las calles. Sino las democracias ahora caen desde adentro con pequeños cambios a leyes que la gente no se está dando cuenta o que la gente como Guatemala, que es muy indiferente, no percibe esos cambios. Y cuando ya se da cuenta, es demasiado tarde. Ya el Estado se convierte en este monstruo que no lo puedes parar. Y creo que justamente eso está pasando en la India. Y sobre todo por el corte este que hablábamos, que Modi es hinduista. Y en la India, que no solo hay hinduismo, sino hay también budistas, hay musulmanes, crea mucha tensión. Se ha leído de muchos casos donde la gente que no es hinduista se ha visto relegada de la política de la India porque no comparte la religión de líder. Eso es un gran problema. Una democracia no es eso. Inauguró este mega templo hinduista. Estaba viendo unas fotos impresionantes. Y como Erdogan en Turquía, con la gran Santa Sofía, que era por mucho tiempo el espíritu de Turquía se fundó como un Estado laico al que mata a Turk. Pero Erdogan ha venido islamizando de nuevo Turquía y esta Santa Sofía, Jaya Sofía, que era un museo gigantesco, precioso, ahora otra vez es una mezquita. Es una señal clara de decir el Islam está regresando a la política cuando históricamente la Turquía moderna se fundó con pilares laicos. Interesante eso. La caída de la democracia de la mano con la teoría de la caída del Estado laico. Exacto. Interesante. Y que de hecho precisamente el caso de Modi es muy similar precisamente al de Erdogan. Tiene muchas similitudes porque Erdogan después de la reelección, recuerden que también tuvo una suintentona de golpe militar. Y ese sí golpe militar fue reprimida con brutalidad y lo que pasó fue concentrar el poder. Se empezó a islamizar y lo que hizo fue también alejarse de Europa. Recuerden que Turquía estaba en negociaciones de adhesión, digamos, ya estaba empezando a revisarse los criterios para poder ingresar a la Unión Europea y dio un giro de 180 grados completamente para ya no continuar ese proceso y consolidarse a lo interno. Yo también considero que esas características de Modi son muy parecidas, ¿no? Apelar a lo identitario, apelar, digamos, a esa política. A un pasado glorioso también. Ajá, al pasado glorioso. Sí, que suele ser una característica también de los líderes autoritarios. Tienen unas sus interpretaciones bien exóticas de la historia, bien convenientes también. A su narrativa. A su narrativa, donde particularmente empiezan a argumentar que hace mil años el imperio y entonces Modi es mucho de eso, ¿no? De, digamos, esa historia gloriosa de la India y ha habido también muchos incidentes de violencia política. Digamos que aquí, por ejemplo, a nuestro querido fiscal Curruchiche le daría algo ver que allá en India son días del proceso electoral porque de tanta población que hay no es un proceso de un día toda la gente va a votar. No, o sea, India es un proceso de más o menos una semana donde la gente va a votar y las urnas están abiertas de la cantidad de gente que hay en India. Recordemos que es el país más poblado. Ya sobrepasó a China. Va a pasar a China. O sea, pasar a China. Sí, pasar a China con problemas demográficos gigantes producto de las políticas de sus líderes autoritarios anteriormente. Pero en el caso de India, todo lo contrario. Vienen con bono demográfico, vienen aprovechando mucho del tema del de-risking, que es este proceso donde las multinacionales y los países buscan salir de China y reposicionar sus cadenas productivas en otras partes, que no solo tiene que ver con la pandemia, sino que también tiene que ver con lo agresivo que se está volviendo Xi Jinping, sobre todo amarrando el poder, sobre todo a lo interno. Entonces, India se está volviendo un centro donde están prestando atención porque tienen mano de obra calificada. Y han tenido roces, China e India. Sí. En fronteras tienen ahí problemas militares incluso. Exactamente. De hecho, en la frontera India-China, en el tema de, hay una frontera, en la parte norte, digamos, donde en la parte norte han habido escaramuzas. De hecho, la última vez, con unos grandes palos de bambú, los soldados de la India llegaron y expulsaron a los soldados chinos. Y que, de hecho, el año pasado, que China sacó su mapa histórico, que eso es algo también bien curioso, que hacen los... Modificó las fronteras. Modificó las fronteras, donde Taiwán es parte de China, donde casi que toda la parte norte de India, más o menos por donde está Kashmir, es parte de China. Y, digamos, India no se va a dejar. Y recordemos que es potencia nuclear. Ambos. Exactamente. Ambos son potencias nucleares. Eso ya serían palabras mayores de un conflicto. Exactamente. Y que a nivel regional, también el rol de Modi, aunque a nivel interno se está portando muy autoritario y está consolidando el poder, a nivel de política exterior, es muy interesante lo que está tratando de hacer con los demás aliados. Por ejemplo, Australia. Está en la iniciativa de OCOs, donde están Australia, donde está Nueva Zelanda, si no estoy mal, Corea y Estados Unidos. Perdón, Nueva Zelanda no, Australia, Corea. Y están, digamos, tratando de diseñar una estrategia de contrapeso a la influencia china en la región. Porque recuerden que también el mar del sur de China lo reclaman como propio y que a pesar de que actualmente en Filipinas hay, digamos, un reclamo en la zona económica exclusiva de Filipinas, en India también, en el mar, en territorio del mar de India, se han ido a meter naves de investigación chinas que resultan ser embarcaciones militares y obviamente ha habido una respuesta proporcional de parte de la India también. Entonces, no es que India sea este actor que se une al mundo multipolar con China, Rusia, no. O sea, India se está posicionando como un poder emergente muy importante y un actor que viene en alza. Que tienen que, pues sí, no te esperarías menos del país más poblado del mundo. Regresemos bastantes miles de kilómetros otra vez a nuestro continente porque en mayo tenemos elecciones en Panamá y en junio tenemos elecciones en México. Las elecciones en Panamá estas últimas semanas han tomado un giro impresionante. Tenemos al Trump panameño que es Martinelli. Me pueden matar si no les parece ese apodo pero yo veo demasiadas similitudes y tenemos un Martinelli que iba liderando las encuestas 40%, 30% más o menos. Que él tiene un hijo preso, ¿no? O sea, él ya tiene... Bueno, sí, los hijos y además... En Guatemala, si no estoy mal. Sí, en Guatemala y además él tiene varios casos abiertos. El último caso por el que lo condenan es el caso New Business que es otra vez intentar comprar y hacerse con los derechos de un medio de comunicación bastante conocido allá para controlar esa industria editorial para sacar mensajes a su favor. De Manuel. De Manuel y curioso, se aísla Martinelli hace pocos días en la Embajada de Nicaragua y entonces ahora está Ortega siendo un actor en Panamá diciendo bueno, sí, yo le doy refugio a quien podría ser el próximo presidente de Panamá. El tema está así bien complejo ahí. Ahora, digamos, el candidato a vicepresidente es quien está liderando la contienda que Martinelli por orden constitucional no puede participar porque está acusado de estos delitos pero es un tema demasiado interesante sobre todo porque Panamá también viene de una crisis que tuvo protestas también por más de un mes relacionadas con la nubesera. ¿Coincidieron en una época de Guadalajara? Coincidieron, fue un poquitito después de octubre. Entonces, también es un país que vale la pena analizar y nos queda tan cerca también que no podemos dejar de menos de ser en un lado. Y justamente vemos que en la región están muy preocupados a los jornalistas de ver esa regresión muy marcada a Centroamérica. La regresión ha sido brutal incluso Costa Rica que ha sido siempre el bastión democrático se ha venido deteriorando mucho incluso la libertad de prensa y vemos también los casos ya más de nuestro continente de Bolsonaro y Trump de ese problema gigantesco de llamar a fraude sin evidencia y el daño que le hace a la democracia porque mucho de la democracia es la confianza que tiene la gente en sus instituciones y cuando su líder que ya cae en líder casi mesiánicos dice que hubo fraude la gente deja de pensar y pasan cosas como lo que pasó con la toma del Capitolio con Trump o la toma de la plaza en Brasilia que la gente pensando que había un fraude y que su líder en vez de frenarlo los estaba alimentando pues se dan estos graves problemas a la democracia porque creo que no hay nada más irresponsable para un político que llamar sin evidencia a un fraude porque le hace un daño increíble a las instituciones y le hace pues justamente contribuye a esa regresión autoritaria que estamos viendo que es sumamente preocupante yo incluso lo comparo con la década de los 20 que ya vimos esa década de los 20 paró llevando la segunda guerra mundial y el auge del fascismo el nazismo Mussolini y todo esto entonces yo creo que la democracia se debe defender siempre y por eso hay que salvaguardar las instituciones creo que hay que depurarlas y aquí hablando también en el caso de Guatemala hay que salvarlas salvaguardarlas recuperar la confianza y decirle a la gente que pues la democracia tiene muchas fallas pero es a mi modo de ver el sistema menos brutal que puede haber con el ser humano por una dictadura yo creo que la gente ahora ve que la democracia es muy lenta para solucionar cosas pero una dictadura es muy fácil ahí cae en el canto de las sirenas de que miren a Bukele lo rápido que es por supuesto no tiene ningún contrapeso y Bukele ahora puede hacer lo que quiere a su antojo pero cuando esa luna de miel termina entre el pueblo y Bukele quien contó quien contó la Bukele el autoritarismo es digamos si lo quieres ver así es como un restaurante de comida rápida te quita el antojo rápido rapidísimo facilísimo comida chatarra comida chatarra que efectos te produce en el cuerpo después a largo plazo te destroza la comida la democracia que sería una comida que cocinas más despacio en tu casa con mejores ingredientes tarda más tiempo sí pero es mucho más sana totalmente y en el caso de Panamá precisamente actores como Martinelli son precisamente el peor problema de la democracia porque son estos actores muy a lo Trump muy a tratar de controlar las narrativas que de hecho a nivel de Estados Unidos lo hemos visto con Nikki Haley tratando de refutar y que de hecho le preguntan sobre todo en Fox News cuando la entrevistan le suelen preguntar sobre afirmaciones que hace Trump y la propia Haley les ha dicho miren que Trump lo diga no significa que sea verdad y entonces a mí el caso de Martinelli en Panamá me preocupa sobre todo porque a pesar de que está descalificado el tipo sigue y sigue y el tema de Nicaragua al final se imaginan pasar a un escenario donde Panamá que es uno de los motores económicos que hay que hablar lo que es uno de los motores económicos de Centroamérica al final del día termine yéndose por la ruta del autoritarismo eso sí sería sumamente peligroso en el caso de México creo que la población mexicana sigue de alguna manera viviendo las consecuencias de la dictadura perfecta la gente pasó tantos años votando aunque no quisieran por el PRI el PRI enquistado en el poder luego vemos que empieza esa apertura concedida con el PAN luego empiezan a ver digamos esas transiciones pero al final del día AMLO resulta ser una respuesta a ese rechazo a los políticos que prácticamente estaban encompinchados y que hoy en día están haciendo un frente con Xochitl Galvez que de hecho es curioso México porque las candidatas líderes en las encuestas son mujeres ahora presidente va a haber a presidente de México eso va a ser histórico pero en el caso de Claudia Sheinbaum con todo el aparato estatal con toda la maquinaria del estado algo que sí le reconozco a AMLO y que yo a nivel personal he sido muy crítico de AMLO es que AMLO ya lo ha dicho y en las mañaneras sobre todo que yo la verdad también hay mil y un razones por la cual replicar las mañaneras aquí en Guatemala porque la gente le pide al presidente Arevalo es una pequeña tangente pero le pide al presidente Arevalo que tenga algo parecido a las mañaneras no es recomendable ni para la democracia al final del día hay muchas cosas ahí que podemos hablar para otro momento pero algo que sí ha reconocido públicamente AMLO es que él sí ha dicho se acaba mi periodo y yo me voy a mi rancho me voy a mi casa tranquilo y no me molesten o sea de hecho ha tenido ahí hasta un periodista bastante servil que le ha dicho mire señor presidente me recibe ahí en su rancho para que nos echemos una partida de damas o de pachís no sé qué van a jugar y AMLO dijo no yo no voy a recibir a nadie yo me voy y no me van a molestar entonces al menos AMLO a pesar de que Morena ha concentrado el poder ha buscado debilitar el poder judicial ha tratado de hacer que el INE que es el Instituto Nacional Electoral de México se vuelva mucho más parecido al TSE de Guatemala que a la institución técnica independiente que es a pesar de todas esas intentonas AMLO reconoce que se va a ir y que debe haber una alternancia en el poder y una transición y que se debe reconocer quien gane las elecciones y a pesar de las mil y once reservas que tengo con AMLO es algo muy rescatable como milenio argentino lo que hablamos exactamente que no nos simpaticemos pero que salvaguarde el proceso de democracia de transición eso es la clave exacto que eso es clave y eso demuestra una vocación democrática brutal y le da más fuerza a Morena un líder un auténtico demócrata como AMLO digamos que también tiene sus fallas por ejemplo yo le critico mucho a AMLO su fracasado plan de seguridad de abrazos no balazos que es un fracaso total pero es cierto que salvaguarda la democracia en el país y Claudia Sheinbaum va muy bien las encuestas tienen un 64% de intención de voto Sotil Galvez tiene un 31% con el Frente Amplio que está en esta unión no va a despegar bueno faltan todavía un par de meses pero yo creo que no va a despegar algo extraordinario tendría que pasar o Sheinbaum tendría que meter la pata así impresionantemente o destaparse algún tema de corrupción hay que realmente a pesar de que los señalamientos que tiene Claudia Sheinbaum habiendo sido gobernadora del Estado de México no pesan dentro del electorado lo suficiente como para revertir el prácticamente inminente resultado el tema de las líneas de metro que se cayeron durante su gestión temas de corrupción etcétera no parece tener ningún efecto electoralmente yo creo que otro de los grandes problemas que estamos viendo y se ve mucho en nuestra región es caer en eso de la gente está tan harta de la política que ahora cualquier outsider es visto como una salvación y como outsider cayó Trump como un outsider cayó G.I. Morales por ejemplo G.I. Morales Nicoleto de Ladonia empezó el desmantelamiento de la democracia entonces yo creo que ese pensar que un outsider es necesariamente alguien bueno es una falacia porque ahí caen brutales Orbán también se vendió así en Hungría como un outsider y mirar como convirtió en Hungría en un país con fachada legal pues es una dictadura total entonces yo creo que es un gran problema que el liberalismo esté en crisis que la democracia no esté llamando gente y creo que parte de estos programas es válido para dar argumentos de cómo podemos ayudar a que eso se detenga a contribuir con nuestro grano de arena porque el canto del autoritarismo está en el mundo cantando por todos lados y mucha gente está cayendo en esa tentación y ya vimos como nuevamente retomo el tema de la década de los 20 que las democracias están sumamente desprestigiadas países enteros caieron en dictaduras y causó un desastre entonces yo creo que parte de este programa y la ventaja es contribuir nuestro grano de arena a salvaguardar o podemos decir a la gente hay que tener un poquito más de paciencia con el tema de la democracia yo creo que es la palabra que más hemos citado en este programa paciencia bueno democracia te diría yo y después paciencia y después Putin no pero antes de continuar y seguir avanzando en el calendario electoral que ya vamos a caer en octubre antes de eso si nos están viendo por YouTube se van a dar cuenta que tenemos aquí enfrente un rótulo muy bonito de Madera San Miguel y si no nos están viendo pues escuchen lo que tengo que decirles que Madera San Miguel están dando un 50% de descuento en su taller de armado de muebles de Melamina en su tienda ubicada en zona 9 este beneficio es únicamente para oyentes de tangente llega usted a la tienda de zona 9 y dice que es oyente asigo de tangente y entonces le van a dar su 50% en ese taller que está buenísimo se llenan los talleres así que ¿dónde puede apartar su espacio? pues al PBX 22-68-0808 o si va físicamente a la tienda de zona 9 recomendadísimos estos talleres de Madera San Miguel bueno ahora sí seguimos avanzando en el calendario electoral llegamos a octubre en octubre hay elecciones en Uruguay y después en noviembre está la gran bomba electoral que es Estados Unidos hablemos de Estados Unidos ¿qué pasará en el partido republicano? ¿Hayley tiene chance? ¿sí o no? y después ojo al dato que estamos también pienso yo ante una clase política envejecida en Estados Unidos tendríamos a dos octogenarios Biden contra Trump luchando por la presidencia del país de uno de los países más fuertes del mundo de una de las potencias mundiales y no es por descalificar a las personas de 80 años que me caen muy bien pero es que tenés al líder digamos de occidente que de cierta manera tenés un Biden que ya está desvariando tenés un Trump que también o sea la edad pega pues la edad pega así como no tenés una persona de 15 años liderando un país me imagino que también una persona tan grande que puede tener ciertos problemas de salud también tampoco entonces no sé a lo que voy es que a lo mejor la clase política estadounidense también tiene que reinventarse y renovarse ¿qué piensan ustedes? Yo justamente lo que más impresiona es cayendo en la historia obviamente no como el partido republicano que inicialmente fue el que era el héroe el bastión de eliminarle la esclavitud en Estados Unidos y darle el derecho al voto a los afroamericanos y eliminar todo ese como se destruyó Estados Unidos en la guerra civil ahora el partido republicano se convirtió en lo opuesto se convirtió en un bastión de supremacismo blanco y de xenofobia incluso racismo entonces yo creo que y el partido demócrata se reconvirtió justamente el que más en la época de la reconstrucción posguerra civil que eran los demócratas eran los más recalcitrantes de quedarse con el sistema segregacionista ahora es más abierto a la inmigración y todo esto yo creo que lo que era el partido el KKK incluso exactamente o sea el Deep South lo que más querían los demócratas detestaba a los republicanos y ahora se invirtió eso imagínate y justamente hay que hablarlo esa radicalización del partido republicano no es con Trump creo que cuando la llegada de Trump es un síntoma más de lo que ya venía pasando por décadas en Estados Unidos y como la raza blanca se siente amenazada a su estilo de vida por décadas cuando la inmigración comenzó a crecer en Estados Unidos entonces yo creo que cuando un partido político siente que su estilo de vida está amenazado es un caldo de cultivo para gente autoritaria yo creo que ese fue el tema la cuña que aprovechó Donald Trump para hacerse con el poder y el problema es como lo veo ahorita cedo la palabra es que los seres humanos no somos muy buenos con eso del término el punto medio aquí nos encanta el péndulo yo creo que si Estados Unidos pues que creo que hay un gran porcentaje de probabilidad que si gana Trump justamente va a ser otra vez una regresión del péndulo y ya vemos que Trump no es una persona centrada no es una persona democrática y creo que sería un gobierno incluso revanchista con todo lo que él tuvo que pasar y eso es un gran peligro para la democracia creo que no ha habido mayor reto desde la guerra civil de Estados Unidos que la época de Trump y vamos a ver cómo sería un segundo mandato increíble increíble sí y que ojo que también llama la atención porque ahorita que decía segundo mandato es un segundo mandato no seguido entonces es un voy a por todas tengo cuatro años para ir a por todas sí ese revanchismo que también está aquí en Guatemala y que está en todo el mundo es una de las digamos de las principales bacterias contra la democracia Ale no y que precisamente Trump ya ha dicho públicamente que él va por la revancha o sea que él va a devolvérselas todas las que los demócratas y el Deep State le están haciendo Trump va por la revancha y sí a nivel de la primaria republicana Nikki Haley no veo por dónde aunque sí veo muy sano que continúe hasta donde le alcance porque de hecho sí ha seguido habiendo mucho apoyo de financiistas y de donantes a la campaña de Haley lo cual es positivo para el partido republicano porque te permite empezar a pensar en qué vas a hacer post Trump aunque se vienen cuatro años de hecho hace poco hubo una declaración bastante desafortunada de Donald Trump a nivel de política exterior que él decía que quienes no pagaran otra más otra raya al tigre de que si no pagaban el 2% de lo que tienen que pagar los países miembros de la OTAN que invadiera que Rusia si quería invadir que invadiera que él no se iba a meter que al contrario iba a fomentar que invadiera los países o sea eso generó un repudio enorme en Europa y también evidencia sobre todo el desconocimiento de Donald Trump sobre cómo funcionan los acuerdos multilaterales vemos que en Asia Pacífico dejó un vacío inmenso y que de hecho a mí me encanta escuchar mucho podcast de Asia Pacífico y personas funcionarios diplomáticos militares de países como Indonesia Singapur Corea Japón te dicen nosotros estábamos subidos al barco con los gringos y estábamos para apoyar en cualquier iniciativa multilateral pero vino Trump nos dejó sembrados con los temas de tratados multilaterales el tema del CTTPP que era digamos este gran acuerdo comercial del Pacífico y entonces ellos dijeron bueno ahí está China muchos empezaron a acercar a China y otros por su lado están empezando a diseñar estrategias yo sí veo un gran riesgo para el liberalismo y para la democracia a nivel mundial con la llegada de Trump porque vemos incluso que cuando Trump perdió también sentó el precedente para todos estos negacionistas de los resultados Bolsonaro fue un calco de lo que hizo Trump fue un calco exacto de lo que hizo Trump igualmente aquí con ciertos matices trataron de meter con calzador el tema del fraude en Estados Unidos con el tema de las urnas y que los votos cargados en el TREP y etcétera etcétera entonces creo que Trump sí el problema es que Trump surgió porque precisamente en el partido republicano no hubo ese relevo generacional y lo vemos en el partido demócrata también o sea está Joe Biden pero porque mantienen al abuelito ahí porque Kamala Harris es sumamente impopular es un gran fracaso para los demócratas exactamente es un fracaso porque nos tenemos que casar con el señor porque no tenemos una alternativa nadie quiere a Harris y recuerden los estadounidenses manejan el tema de los datos el tema de las encuestas todo eso los demographics es impresionante espero que algún día logremos llegar a ese nivel pero en el nivel de candidaturas no hay una alternativa a Trump vimos por ejemplo quienes pudieron ver el Super Bowl con los comerciales con los comerciales gringos Kennedy sacando un subcomercial muy a los sesentas pero Kennedy es la versión demócrata de Trump desinformador conspiranoico negacionista y los republicanos decían es que ese si es como los demócratas de antes a mi me llama la atención como una de las grandes críticas que se le hacía a los soviéticos era que sus premiers siempre eran muy grandes que siempre eran octogenarios y que no había relevo generacional pareciera que Estados Unidos está estancando en lo mismo la historia no se repite pero rima entonces vemos esos patrones de potencias que paran repitiendo esos patrones y como increíble que el país de los el que digamoslo militarmente el país más poderoso del mundo va a estar en manos de gente que a uno duda de sus capacidades mentales ese increíble que ya sea Trump o Biden que ya hasta a veces se le va la onda con los nombres o cuando dijo lo de México que lo confundió con Palestina con Egipto el Sisi AMLO el Sisi no puedo creer que ese tipo tenga control de armas nucleares o sea por ejemplo él tiene el control de uno de los arsenales más grandes de bombas nucleares uno dice increíble pero pues como les digo la historia no se repite pero rima y vemos ese patrón ahí con los soviéticos cuando uno ve la edad de los que gobernaban uno decía eran Bidens que llegaban al poder Cruchet Bresne por ejemplo sí hasta que Gorbachev trató de modernizarlo y tronó el sistema vamos a ver cómo va el camino de Estados Unidos qué interesante y qué preocupante porque sabes que ninguna de las dos tampoco es como que hemos criticado mucho a Trump y a los republicanos pero tampoco es como que estés viendo un oasis con Biden y unos demócratas que tampoco tienen liderazgos fuertes dentro de su partido y que tenés el gran fracaso de Kamala Harris que de verdad toda la narrativa y toda la selección de la persona todo el tema de imagen todo pintaba para bien y en cuestión de bueno te diría en cuestión de meses estando ya en la vicepresidencia se dinamita y prácticamente te quedas sin tu futuro asegurado demócrata con una mujer en la presidencia y que era toda la narrativa que había salido es un gran problema de Estados Unidos también y estamos en noviembre pero también hay dos elecciones que todavía no tienen una fecha definida sin fecha específica Venezuela y el Reino Unido hacemos un comentario rápido de esos últimos dos países clave pues Venezuela que pobre la verdad es que es una gran tragedia esto lo que está pasando en Venezuela y como también como se convirtió Venezuela increíblemente paradójicamente una forma de legitimar el autoritarismo en Guatemala una forma de decir es que si aquí hay una aflojamos un poquito a la izquierda miren como está Venezuela somos Venezuela y cuando comenzamos a ver estadísticas no estábamos ni lejos de Venezuela ni Haití o sea era una forma de legitimar algo que no estábamos tan lejos y creo que el tema de Gran Bretaña es importante porque se están dando cuenta del desastre que fue el Brexit es una forma de recapacitar de lo que hicieron fue algo emocional que votaron de forma emocional y que no estaban pensando realmente a largo plazo Boris Johnson y todos estos del Brexit era gente muy similar a Donald Trump era tal vez no tan tan abiertamente autoritarios pero cayeron en lo mismo de caer en una narrativa de Inglaterra el glorioso pasado no queremos caer subyugados a la Unión Europea que he controlado en Bruselas teorías de la conspiración y la gente se lo cree porque un gran mito es el siguiente yo creo que los seres humanos nos encanta decir que somos racionales pero yo creo que somos eminentemente emocionales con el uso de la razón y la gente no vota de forma racional la gente vota por el candidato que mejor le hizo sentir en ese momento entonces yo creo que en Inglaterra va a ser importante si vamos a ver una recapacitación de ver que decir la regamos con el Brexit o con una continuación de este sistema que económicamente ha sido un golpe muy duro para Gran Bretaña y también ha debilitado los cimientos de la Unión Europea porque se salió uno de los países más importantes de la Unión sí fue un gran fracaso sobre el Brexit y de acordísimo con vos el voto es un examen emocional no es un examen racional vota racionalmente y por eso la democracia no se basa en ir a votar cada cuatro años porque no se basa en ir a hacer un ejercicio emocional cada cuatro años sería un sinsentido exacto no y que precisamente en el Reino Unido se vivió el tema de la desinformación con el caso de Cambridge Analytica o sea ahí fue donde se dio la génesis de todas estas campañas de desinformación de hecho hay una película bastante buena de Benedict Cumberbatch donde cabal es se trata de revivir un poco el tema de los hechos de del Brexit de la elección del Brexit y cómo se movió la desinformación y la gente terminó en esas batallas culturales cómo lo trataron de hacer aquí con el tema de las batallas culturales que nos bajamos a volver Venezuela y la agenda 2030 la familia amenazada y es lo mismo que en Europa solo que allá lo mueven con temas también de migración mucho le van a meter turcos aquí en su casa a vivir vamos a islamizar que es el mismo petate del muerto con el que está asustando la AFD allá en Alemania que son los herederos del señor de bigote de 1933 a 1945 de cual Gustavo es experto o sea nos podría dar una charla completa un tangente histórico del señor de bigoteo pero o sea es peligroso y que de hecho Alemania tiene el déficit de trabajadores calificados entonces ellos necesitan de la migración para mantenerse como el motor económico de Europa volviendo al Reino Unido si creo yo que después del Brexit los Tories el partido conservador no ha logrado reposicionarse y reconfigurarse y eso le va a pasar factura vamos a ver una derrota y las encuestas así lo demuestran que a menos que empiecen a pasar cosas porque ojo no es que los laboristas tampoco sean así la panacea la salvación porque de hecho los liberales demócratas no levantan es un partido minoritario dentro del parlamento británico recordemos que es un sistema parlamentario completamente diferente pero en el partido laborista ha tenido también una crisis de identidad muy fuerte o sea los liderazgos del partido laborista pues tampoco es que sean que muevan gente porque incluso después del Brexit cuando los Tories andaban sumamente débiles Jeremy Corbyn fue incapaz de mover las agujas y llamar una elección forzar una elección y que hubiese una victoria del partido laborista y vemos que ellos igual siguen con que el líder del partido tiene que ser un hombre blanco rico del norte de Londres y el perfil sigue siendo el mismo entonces también hay una crisis dentro de los laboristas pero la gente parece que va por fin a desechar el caos que vienen con los Tories desde Brexit y vamos a ver que van a perder un montón de escaños y no van a poder hacer gobierno y justamente eso si puedo dar algo más uno último dale dale yo creo que otro gran problema que tenemos que romper y desmitificar esto y de romper la desinformación no es posible volver a un aislacionismo o sea los países del mundo es interconectado nos gusta o no es un mundo interconectado esos políticos que quieren vender de regresar a un país que no dependa de la comunidad internacional y que somos soberanos es un gran mito yo creo que el mundo es interconectado y la gente va ligada a este discurso de autoritarismo y aislacionismo porque saben incluso Guatemala yo creo que en gran medida se salvó la democracia a duras penas por primero internamente por los 48 cantones y demás por los originarios pero mucho por la comunidad internacional es decir si no hubiésemos recibido el apoyo de la comunidad internacional estaríamos viviendo la continuación de un régimen que nos tenía sometidos exactamente entonces yo creo que el mundo es interconectado nos guste o no y creo que hay que romper eso de que se puede volver a como que estuviéramos en la edad media es imposible es un sueño es lo mismo que queríamos hablar de Ordogan de pasados gloriosos de modificar la historia a su antojo realmente la historia nunca ha sido bonita como lo pintan realmente ningún pasado es tan glorioso como realmente es esa es una lección de la historia entonces yo creo que hay que y muchos desafíos como el cambio climático se pueden solucionar únicamente con la cooperación internacional ningún país puede hacerle frente al cambio climático siendo aislados es una panacea y el cambio climático es una amenaza existencial a la humanidad que tiene que hacerle frente pero la desinformación a mí me han dicho en Twitter es que eso como decís que es algo real el cambio climático yo no es que es algo que de verdad aterra porque la pandemia fue un reto pero el cambio climático fue es una amenaza existencial y que lleva años totalmente y bueno Ale, Gustavo le dimos la vuelta al mundo literal en 50 minutos creo que es es récord creo que 50 50 y algo minutos ni Julio Verne así que ni Julio Verne lo logró lo logró de manera tan rápida nos felicito desde ya les digo que en diciembre vamos a repetir este programa porque vamos a ver si todo lo que hablamos y lo que dijimos se cumplió o no vamos a ver si el mundo pasó este examen de la democracia porque eso es 2024 es examinar a la democracia y ojalá la democracia salga ganando creo que los tres aquí nos consideramos demócratas o sea defensores de la democracia y en serio de verdad que hay que estar con los ojos bien abiertos porque como dijiste muy bien Gustavo el mundo es global y el mundo es de todos y estas teorías individualistas no nos sirven de nada no nos sacan de nada no hay ningún caso de éxito individualista que podamos aquí retratar entonces que la democracia salga bien punteada en todas las partes del mundo en todas las regiones nos conviene a nosotros en Guatemala así que mil gracias por escuchar y nos escuchamos en el siguiente episodio de Tangente